A propósito, hoy tenemos Génesis Méndez, la encuesta, ay Dios mío, ayer Gonzalo le dio duro a León, y hoy tenemos entonces a nivel local, congresional, tenemos a nivel de senadores, de la provincia de Duarte, de la provincia de Duarte, Amilcar Romero y Franklin Romero, espérate, son primos, son primos, son de la dinastía Romero, gane quien gane queda la dinastía Romero, de la familia, antes de él, ¿qué método tú utilizaste para esa encuesta? Bueno, habían dos métodos, uno que fue el de Instagram, y otro fue el de Facebook, el de Instagram la gente podía comentar de manera libre, o etiquetando al artista, bueno, en el caso de Franklin, un artista, etiquetando al candidato, o mencionando el nombre del candidato, o poniendo el número dos, que cada uno tenía su número, eso fue en Instagram, en Facebook, ya usando el mismo método de Facebook, de encuesta, el que le daba la carita, esos comentarios que están abajo, no valen, el que le daba la carita, conseguía el voto, y así se sumaba. Ok, atención país, así vamos a hacerlo con otros candidatos, este Lenor siempre anda cerca de la realidad. Vamos, la pegamos, la de la encuesta pasada la pegamos. Sí, las últimas elecciones, sí, sí. Así que atención país, atención a Milka Romero, mi hermano Milka Romero, ¿eh? Atención Franklin Romero, mi hermanito. Tu hermano. Mi hermanito, hermanito, ¿eh? Ambos son personas muy queridas por este pueblo y por esta persona, Roberto Neves. Hoy vamos a conocer cómo está el sondeo, cómo está la puja entre a Milka y Franklin. En un día, ¿eh? Vamos con las redes sociales y Genesis Mende. Vamos con la encuesta. El sondeo, como explicábamos antes, una se hizo en Instagram y otra se hizo en Facebook. Vamos a decir los votos que se contaron a través de Instagram primero. En Instagram, Franklin tuvo 175 votos a favor y a Milka tuvo 23 votos a favor. O sea que el promedio fue un 88 votó por Franklin en Instagram y un 12% votó por a Milka. Eso fue en Instagram, que fue aproximadamente, fue casi 198 votos. O sea, 198 personas votaron en el Instagram. Así que en Instagram, el candidato Franklin Romero llevó la ventaja con un 88% contra un 12%. O sea, 175 a 23. ¿Eh? A 23. ¿Eh? Toma mano, Franklin. Incluso porque me entre... Espérate, repíteme esa votación en Instagram. En Instagram. En Instagram, Franklin tuvo 175 y a Milka Romero tuvo 23. Votos. Válidos. Válidos comentarios. En este sondeo. Ajá, en ese del Instagram. O sea, porcentualmente tú me estás hablando que Franklin un 88% y a Milka un 12%. Eso es en Instagram. Amilka, la gente de las redes tuyas, mucho, mucho, va, va, va. Y no estoy viendo resultados. Ahora vamos a ver el de Facebook. ¿Qué hace? Lo voy a sacar directamente del mismo aplicación. Para... Para darlo al momento. Darlo al momento. Sí. No al momento punto. Voy a votar por cualquiera de los dos. Para que te dé resultados. Para que me dé resultados. Ok. Sí. Según Facebook, que ahí es que es donde hay más personas. Vamos a conectarlo aquí, Ben. Vamos a conectarlo. El celular. Vamos a ver si se conecta ahí. Vamos a ver si se conecta ahí tecnológicamente. Lógicamente. Para que... Vamos a ver si se puede conectar. Duplica la pantalla. Génesis. Vamos a ver. Ok. Ok. No me sale. No me sale. Bueno. Bueno. Vamos entonces a ver. La cámara. Ponelo para que se vea. Atención aquí. En este... En esta... En Facebook es más amplio. Ya. Porque en el otro solamente votaron 200 personas aproximadamente. Ya. Pero en este votaron 2,700. O sea, en Instagram votaron 200 personas. En Facebook 2,000 y pico. 2,730. Es más amplio, claro. Más amplio. Entonces, en esta, Amilka lleva un 51% contra un 49%. Ay, atención a Amilka en Facebook, 51%. Según aquí, dice que Amilka tiene 1,393 votos. 1,393. 1,393 votos para un 51%. 51%. Y Franklin tiene 1,337 votos para un 49%. 1,337 votos para un 49%. O sea, que en Facebook... Amilka dominó. Amilka dominó. Por muy más... O sea, está cerrado. Está cerrado. Aunque, vuelvo y decimos, en el de Facebook es más amplio. Hubieron más votos. Hubieron más votos. O sea... ¿Qué tú quieres decir con ese análisis? Entre Facebook y Instagram. O sea, el del Instagram... ¿Cuál es el sondeo más realista? El del Instagram es un poquito más limitado. O sea, es que en Instagram para votar, y más que una clase media siempre, lo que usan más, utilizan Instagram, es un poquito más limitado. Pero en Instagram, haber muy pocos votos, tú sabes, podía... Según tu juega va a ganar, entonces. Según ese sondeo. Según el sondeo en... Según el sondeo de Instagram, gana Franklin. No, 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 no. Y según el sondeo de Facebook, gana América. No, no, espérate, 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 espérate. Vámonos a la pausa. ¿Qué? Vamos a la pausa, señor Echo. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa, yo creo que tú me digas. Según este sondeo, tú que eres el analista... La precisión. No, no, la precisión no. Sino tú que eres... Porque es un sondeo, no hay tanta precisión. Según tu análisis, ¿quién gana la senaduría de la provincia de Duarte? Sí, pero no, no, olvídate de amistad. Ah, pero por amistad. No, porque yo no puedo... Yo ayer te dije que Gonzalo era mala presidencia y no por amistad. Sí, pero yo... Porque ni soy amigo de Gonzalo ni de Alionel. Sí, pero yo estoy haciendo el sondeo y se ve en el poco ético que yo... No, 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 porque ya te dio el resultado. No, no, espérate, espérate, espérate. Es que te voy a decir como mercadoló, cuando tú haces una encuesta, un sondeo, tú tienes que decir los resultados y lo que prefiere y lo que dice el sondeo, tú no puedes decir ah, que el sondeo no. Dime. Bueno, el sondeo... Según tu análisis. Según el margen mayor, que es el Facebook, lleva a Amircar como vencedor, según el margen mayor de Facebook. Pero entre los dos, ¿cuál tú crees que va a ser el senador según la percepción de ese sondeo? Eso lo vamos a ver en las elecciones del 20. Oye, señores, vamos a la corte. Ya ustedes saben, Amircar ganó el sondeo más amplio de Facebook, 51-549 en Facebook a favor de Amircar y en Instagram 72. Oye, ¿de cuándo? De 271, 2790. Yo voy a hacer un sondeo ahorita. Vamos a la pausa. Ya tu llamada.